Hola, soy Matías Castellanos, economista y presidente de Wall Street Design Argentina. Son las diez y media de la noche, recién vuelvo de la oficina. Ha sido un día bastante ajetreado en términos económicos y financieros para la Argentina. Pero bueno, más que nada por la variación que ha tenido el tipo de cambio esta última semana, provocándose una gran devaluación del peso argentino. Pero bueno, un poco ya lo habíamos anticipado nosotros en nuestro live de Facebook en febrero, allá cuando les habíamos comentado a nuestros suscriptores y a aquellos que nos siguen por el canal de Facebook, que 2018 era un año bastante difícil, que era un año para estar bien asesorado, que la plata grande ya se había hecho en el mercado y que había que ser muy selectivo. Entonces, aquellos inversores que nos siguieron en aquel momento y tomaron nuestra recomendación y tomaron protección para sus carteras, se desprendieron de activos argentinos, nos contactaron como para ver si podíamos hacer algún video, aunque sea corto, como para contar sobre algunas alternativas de inversión y tener ahí un pequeño view de cómo estamos viendo nosotros el 2019. Bueno, entre las alternativas de inversión que por lo menos vamos a analizar hoy, vamos a tener en consideración dos supuestos. Uno de ellos tiene que ver el tipo de cambio, aunque resulta difícil trazar un supuesto sobre el tipo de cambio. Vamos a intentar hacerlo en el sentido de ver los contratos a futuros, qué precio pacta el mercado de acá a un año, y lo vamos a usar como una variable, como para definir de referencia. Bueno, las alternativas que vamos a analizar son cinco. La primera de ellas es una de las más básicas. Ah, suponiendo obviamente un capital de 100.000 pesos, de que alguien podría eventualmente tener disponible para invertir. Entonces, tenemos que tener un capital de 100.000 pesos y un supuesto de dólar de acá a un año de 50 pesos. La primera alternativa que vamos a analizar es una de las viejas alternativas que han utilizado los inversores argentinos, que es comprar dólares para atesorar o guardarlos debajo del colchón, como se dice habitualmente. Quien, por ejemplo, comprase dólares hoy, con 100.000 pesos, eventualmente podría comprar cerca de 2.600 dólares. Si los atesora bajo el colchón y deja pasar un año, si se cumple el supuesto de un dólar a 50 de acá a un año, ese inversor ha logrado proteger su capital, ya que hoy compra 2.600 dólares, y de acá a un año, con el supuesto de 50, el dólar va a poder comprar solo 2.000. Así que ha logrado proteger. Este año ha sido una inversión que ha dado su fruto, ya que aquellos que han comprado dólares y los han mantenido, ha sido una de las mejores inversiones, por lo menos dado este contexto, y analizándolo en base a lo que ha pasado en estas últimas semanas. La segunda inversión que vamos a analizar es otra de las clásicas de los argentinos, que un poco ya las fueron dejando, pero todavía hay una gran porción de argentinos que utiliza esta alternativa, que es la del plazo fijo. Suponemos una tasa de interés que nos paga el banco del 35%, quien, por ejemplo, pusiera hoy 100.000 pesos, al cabo de un año tendría 135.000 pesos. Bajo el supuesto del dólar a 50 pesos, esa persona podría más o menos comprar 2.700 dólares. Si bien ha logrado proteger su inversión, o ha logrado proteger parte de su dinero, ese tipo de inversiones, como todos sabemos, son inversiones que quedan sujetas a riesgo cambiario y a riesgo de inflación. Un riesgo inflacionario, una inercia inflacionaria, que actualmente justo en Argentina es muy alta, de manera tal que tendríamos que estar muy seguros de que la inflación el año que viene va a estar por debajo del 35%, si no estaríamos incluso perdiendo contra la inflación. La otra alternativa que sigue, la tercera, es una de las que ha ganado protagonismo, por lo menos bastante protagonismo, entre 2017 y 2018. En 2017 con bastante éxito, en 2018 no tanto, es la inversión vía LEVAX. Las inversiones vía LEVAX suponiendo una tasa más o menos de corte, que por lo que estuvimos viendo en el transcurso de estos meses, en el orden del 42%, quien por ejemplo pone 100.000 pesos hoy, tendría 142.000 pesos de acá a un año. Con el supuesto de un dólar a 50, esa inversión daría más o menos 2.840 dólares de capital al vencimiento. Ha logrado proteger, es una inversión que por lo menos 42% se ve bastante más atractiva, pero resulta que tiene alguna letra chica que a simple vista no se ve y es que tiene dos riesgos. Uno es el riesgo cambiario, uno entra en pesos y al final de la inversión recibe pesos, de manera tal que si no se cumple el supuesto de 50 pesos y el tipo de cambio se deprecia mucho más que eso, obviamente estaremos en un caso muy similar al del plazo fijo, donde vamos a estar perdiendo contra el tipo de cambio. Y además, obviamente, también el riesgo inherente de la inflación. Este año en particular, yo más o menos estoy estimando números cercanos al 40, 45% de inflación, donde básicamente se va a ver un gran traslado a precios de la devaluación. Así que bueno, aquellos que invierten en LEVAX tienen que tener cuidado con este tipo de alternativas, o de este tipo de riesgos que en general uno no los tiene en cuenta, pero que debería considerarlos al momento de elegir cuál es la estrategia más óptima de inversión. La otra, la número 4, es una inversión que este año a quienes le han efectuado y les ha dado un buen rendimiento, más que nada, básicamente porque los ha protegido de lo que tiene que ver con el riesgo cambiario. Esa inversión es la inversión en LETES, las LETES son las letras del tesoro, nominadas en dólares, uno entra en dólares, sale en dólares, la tasa ronda aproximadamente el 4 o 5%, por lo que si uno hubiese, comprase hoy los dólares y los pusiera en un alete a un año, más o menos tendría alrededor de 2.740, 2.750 dólares. Lo bueno de este tipo de inversiones, que este año ha funcionado, como ya les digo, es que los ha cubierto del riesgo cambiario. Al entrar uno en dólares y salir en dólares, tiene la posibilidad de evitar que lo afecte todo lo que tenga que ver con el movimiento del dólar. La quinta que vamos a analizar, que es un poco la que más nos interesa a nosotros, es un poco la inversión en bolsa. Nosotros nos especializamos básicamente en inversiones en Estados Unidos, hacemos inversiones básicamente en el mercado norteamericano, nominadas en dólares, así que eso obviamente da la posibilidad de estar cubierto por tipo de cambio, lo que ya a priori parece una buena ventaja. La segunda ventaja respecto en estas inversiones por sobre las otras es que uno logra diversificar el riesgo jurídico. Recuerden que, bueno, para quienes nos siguen en nuestros canales, ya sea de Facebook, Twitter y mismo en la página web, hemos logrado cerrar un acuerdo con Kiena para que puedan abrir la cuenta desde Argentina online, fondearla en pesos o fondearla en dólares, como ustedes quieran, y pueden estar operando de manera rápida y sencilla en el mercado de Estados Unidos. De manera tal que, con este acuerdo, tenemos la posibilidad de tener una cuenta en Estados Unidos que nos protege del riesgo jurídico, que, por como están hoy planteadas las cosas en Argentina, parece algo a favor a considerar también al momento de invertir. Argentina está bastante inestable en términos jurídicos, por lo que uno debiera ya empezar a considerar en tener algo de inversiones fuera del país como para protegerse de eventuales sucesos jurídicos a los que, bueno, nuestro país nos tiene acostumbrados. Bueno, como sabrán, en Wall Street si nosotros diseñamos carteras de inversión, diseñamos recomendaciones que enviamos a nuestros suscriptores, bueno, este año nos ha ido más que bien, el índice S&P en lo que va del año lleva una suba cercana al 10%, nuestra cartera está rindiendo 25%, por lo que 25% en dólares, lo que obviamente como les dije los cubre de riesgo cambiario, los cubre de riesgo jurídico y los cubre de inflación, lo que le da tres condimentos más que interesantes a esta inversión, por lo que si uno proyecta de acá a un año un rendimiento similar que es más o menos lo que ha dado nuestra cartera en estos años en promedio, ese 25%, quienes pusieran 2.600 dólares hoy, al cabo de un año tendrían alrededor de 3.250 dólares, un crecimiento más que importante, pero más allá de la rentabilidad, lo interesante de esto es lo que les comentaba antes, que tiene que ver con la diversificación del riesgo, nosotros no decimos que sea momento de retirar todas las inversiones de Argentina, pero sí quizás es momento de tomar protección, para eso hemos trabajado como les dije en este acuerdo de Kiena que permite abrir la cuenta en Estados Unidos a nombre de cada inversor, a partir de ahí fondearla en pesos o en dólares, como les sea de mayor conveniencia a cada uno de ustedes y en 48 horas tener la posibilidad de estar operando en el mercado más líquido y más seguro del mundo. Estas son las inversiones que nosotros queríamos un poco analizar, ya que básicamente las que les he mencionado forman de alguna manera por lo menos las cuatro primeras, la radiografía del inversor argentino, la quinta es un poco a la que estamos apuntando nosotros, que es a la que se animen a invertir en Estados Unidos, hoy la globalización ha hecho posible de que uno pueda en 48 horas estar invirtiendo en Estados Unidos con una cuenta a su nombre en un país uno de los más seguros jurídicamente, así que creemos que es un momento como para ser protagonistas y empezar a cuidar nuestro propio dinero desde otra perspectiva, convertirnos en nuestros propios gestores de patrimonio, empezar a cuidar nuestros ahorros. Recuerden que nadie va a cuidar sus ahorros mejor que ustedes mismos. entonces un poco esa era la idea de este video, de contarles estas alternativas que son las que habitualmente usan los argentinos y ofrecerles o presentarles esta nueva alternativa basada un poco también en el acompañamiento que nosotros hacemos para cada uno de nuestros suscriptores, brindándoles recomendaciones de inversión en Estados Unidos directamente. respecto un poco a las perspectivas de la economía argentina, de acá lo que resta del año seguramente va a seguir bastante inestable, el dólar va a tener todavía bastante volatilidad, ya se los habíamos dicho en febrero, es un año complicado en general, los activos argentinos que cotizan en Wall Street han sufrido una gran pérdida de valor, de manera tal de que se cumplió un poco el pronóstico que nosotros les habíamos contado allá por febrero, así que lo que resta de 2019 va a ser un año bastante complicado, 2019 no pinta mejor por lo menos por ahora por lo que se empieza a ver por las medidas que se están tomando, se apunta a una economía cada vez más contractiva de manera tal que la recesión se va a sentir y fuerte, hay una gran duda respecto a si el gobierno va a poder o no controlar la inflación, yo tengo mis dudas, creo que Argentina va a ir a un proceso de recesión con inflación, así que yo lo llamo de preflación, es un contexto súper complejo porque la economía no va a crecer pero la inflación no va a bajar, entonces es un momento súper relevante, súper importante para que cada uno de nosotros tome las riendas y empiece a invertir y a cuidar y a proteger sus ahorros ya que como les dije recién, nadie los va a cuidar mejor que ustedes. Bueno, para quienes siguen nuestros canales tanto de Twitter, de Facebook o nuestra página de Internet, ahí tienen todo nuestro material, nosotros habitualmente compartimos ideas de inversión, compartimos análisis con nuestros suscriptores y con aquellos seguidores que se interesan por las inversiones en el mercado de Estados Unidos, estamos agregando también algunos análisis de activos argentinos como para que bueno, aquellos que son desde Argentina también se sientan incluidos y no les parezca tan extraño el análisis de activos solamente del exterior, pero bueno, es un momento clave como para empezar a cambiar el chip de la cabeza y entender que hay inversiones por fuera de Argentina, no son imposibles llegar y bueno, y es un momento para asumir un rol protagónico y cuidar nuestros ahorros, ¿sí? Bueno, les dejo un gran abrazo, espero que este video les haya sido de utilidad y nos estamos siguiendo o nos estamos contactando ya sea por esta vía o por cualquiera de las que tenemos a disposición para nuestros seguidores. Que tengan buenas noches y los mejores deseos para lo que resta de este 2019 y buenas inversiones. Hasta luego.